Y aquí tienes otra de las espectaculares unidades que solamente encuentras en Magic Auto Corp desde Ponce. Aquí tienes una 4H SEL año 2011. Escuchaste bien, 4H SEL año 2011. Pero lo sorprendente y espectacular de esta mega unidad es que solamente tiene 5.000 millas de uso. Escuchaste bien, año 2011 con tan solo 5.000 millas de uso. Esto es alrededor de 1.600 millas de uso por año. Que esto es un millaje ridículo para este tipo de unidad. Si eres un cliente exigente, si te gusta la mayor calidad, unidades tope de línea. Y lo que tienes es el presupuesto de un Ford Focus. Ya encontraste la guagua que llena todas tus expectativas. Observa bien este video. Observa su pintura burgundy en relucientes condiciones. Observa sus focos LED, aros de aluminio, cromiados. Solamente 5.000 millas de uso. Como esta no hay otra en todo el mundo. Mira que preciosa H. SEL año 2011. Observa sus gomas Michelin. Observa por debajo en relucientes condiciones. Como solamente se esmera Magic Auto en encontrarla. Observa el área frontal. Observa sus gomas. Y observa la suspensión. En relucientes condiciones. Si buscabas una unidad de marquesina. Ya la encontraste en Ponce. Observa el interior que está espectacular. Mira que preciosa unidad. Observa sus paneles. Observa su piel en relucientes condiciones. Observa el guía. Controles de radio del guía. Bluetooth. Como te dije. Solamente 5.656 millas. Esto está mejor que nuevo. Radio Touchscreen. Sistema SYNC de Microsoft. Y para seguridad. Tuya y de tu familia. Cámara de reversa. Mira que preciosa H. SEL año 2011. Observa sus paneles. Alfombras All Weather. Y tiene sus alfombras originales también. En tela. Mira que preciosa unidad. Observa el área de pasajeros. Observa los paneles. Observa la piel. Me atrevo a decirte que aquí no se ha sentado nadie. En la parte posterior. Y observa su alfombra All Weather. Tiene sensores de reversa. Aparte de la cámara de reversa. Y observa el área de carga. Como te dije. Ahí están sus alfombras originales. Mira hasta la valleta dejaron. Esta guagua está súper súper bien cuidada. Te recuerdo que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte la póliza más económica. Para que el pago de esta Super Edge. Se acomode en tu presupuesto. Por supuesto con todos sus aceites cambiados. Batería nueva. Inspeccionada y certificada. Por los técnicos de Magic Autocorp. Y te garantizo que no encuentras otra como esta en todo el mundo. Dime que no está preciosa esta 4H SEL año 2011. Con tan solo 5 mil millas. Que solamente se esmera en conseguirlas en excelentes condiciones para ti. Magic Autocorp. Desde Ponce. Solo en Magic. Y...